Buenas noches, siento que no fuimos meritorios para pasar a la siguiente llave, porque no es posible que un equipo en dos juegos no pueda anotar un tan solo gol. Y felicitar al Génesis, ¿verdad?, porque hizo un buen juego el día de hoy, se defendieron muy bien, vinieron a hacer su partido, y felicitaciones para el Génesis. Buenas noches, Fernando Ramos. Usted decía que nosotros cinco clasificados, el más complicado es Génesis. ¿A esto se referiría? ¿Es lo que usted imaginaba? Buenas noches, Fernando. Sí, nosotros sabíamos perfectamente, lo analizamos muy bien con el cuerpo técnico de Volancho FC, de que Génesis es uno de los equipos que mejor se defiende en la liga. De hecho, creo que es el segundo mejor goleado, y no era fácil anotarle un gol, ¿verdad? Aunque hoy se tuvo la oportunidad de hacer no solo uno, sino que dos, tres goles, pero hay que darle méritos también al portero, que hizo un muy buen partido el día de hoy. Profe, un gusto. Gerardo Bustillo, le saluda mi pasión a HN. Hoy realmente, ¿cómo puede calificar la temporada? Ya una vez terminado todo, si puede estar en las semifinales, ¿cuánto dolor le genera, y lo puede llamar fracaso, lo que hace por la inversión de Volancho? Buenas noches, Gerardo. Bueno, tal vez no sea un fracaso, porque si analizamos, el equipo no hizo tanta inversión. Es una base que se tenía en los torneos anteriores, lo que sí es que no se hizo mérito para pasar a la siguiente llave. Por acá, profe, buenas noches. Gusto saludarle. Profe, pensando en lo que viene, porque esto es rápido, termina lo de hoy y hay que pensar en lo que viene. Primero, usted continuará con el club, está ligado de manera contractual con el equipo, y si cree que al final les ha pasado factura, porque se habló mucho de la falta de gol de este equipo, de no tener un referente en ataque. Hoy tenía algunas opciones, pero tampoco pesaron y no pudo encontrar lo que necesitaba, que eran los gols. Buenas noches, Fernan. Bueno, eso ya queda a criterio de la Junta Directiva, mi continuidad o no, en el equipo. Lo que sí es que todavía tenemos contrato por dos años y medio. Pero, son situaciones que la Junta Directiva va a tomar la decisión si sigue Humberto Rivera o no en el Olancho FC. Y lo que sí es que ya se ha estado platicando con la Junta Directiva, se han hecho algunos contactos con jugadores para reforzar el equipo. Profe, acá buenas noches. Erling de Oxa. Profe, ¿llegaron hasta donde les ajustó o quedaron a deber, viendo el panorama de todos los equipos? Buenas noches, Erling. Quedamos a deber. Quedamos a deber porque siento que Olancho estaba para grandes cosas. Buenas noches, profesor. Odaín Mayra parece Sport. ¿Considera que se le acabó el ciclo a ciertos jugadores o a la mayoría de que son esa base, ese Olancho que deslumbró hace un par de torneos? Profe, ¿o realmente fue una mala tarde? Buenas noches. Los ciclos siempre están ahí y llega un momento que ya no debe de existir. Pero este fútbol, hoy no se pudo ganar. El equipo, pues, en lo particular, a pesar de que no se clasificó a la siguiente llave, que era lo que todo el mundo quería y esperaba el día de hoy. Pero en lo particular sí me gustó la actitud que mostraron en el partido. Lastimosamente no se pudo anotar un gol, que es lo que necesitamos para pasar a la siguiente llave. Muchas gracias.